¿Eso te digo como que se alguien pasa todo? Sí. Bueno, por último. No, no te digo. ¿Para allá no hay nada? Sí, sí, para allá también. Pero como te digo, van a la reparación de su particiato. ¿Y por aquí pasan vehículos? No, no sé qué pasa que este iba a ser un sendero, pero como estaba la piedra, no lo hicieron senderos.